Asunto que me parece muy importante, giro de 180 grados, le pedí con mucho cariño a Ezequiel Jansé, director de la carnicería virtual. Primero, yo quiero promocionarlos y ayudarlos a través de su carnicería virtual para que puedan vender y entregas a domicilio. Pero, ¿cayó el precio de la carne en México por la pandemia, Ezequiel? Sí, hola Fer, ¿cómo estás? Pues preocupada, Ezequiel, preocupada por todos ustedes que tienen restaurantes, que tienen cadenas en todo el país, derivado del cierre de estos principales centros de reunión y gastronómicos. Sí, la industria está sufriendo bastante, está siendo bastante difícil llevar esta situación adelante, con todos, ¿no? Ahora, ¿cómo está...? A ver, échanos un panorama, por favor, aquí en los oídos de qué tal Fernanda y en los ojos de qué tal Fernanda, de la carne en México durante la pandemia. Bueno, la carne es un producto que está, por lo menos en el extranjero, está teniendo problemas por controles de COVID y por restricción de operación, y entonces está dando lo mismo. Entonces, está teniendo una variación en los precios. Entonces, sí está siendo difícil, así como es la carne, con muchos otros productos que están empezando a haber desabasto por las restricciones laborales que hay de importación o menos agilidad en todos los procesos, ¿no? Al haber menor cantidad de gente trabajando, todos los procesos llevan más tiempo. Y también, Ezequiel, pues los mercados ganaderos, entiendo, en su mayoría han cerrado. Y bastantes, bastantes. Están por lo menos en stand-by, en espera de que todo esto vuelva a una normalidad. Y lo que pasa es que como no sabemos el tiempo que va a durar esto, es difícil determinar la faena que se tiene que hacer, cuánto podemos estar produciendo en base a la demanda que va a haber. Entonces, es como un equilibrio que hay que volverlo a encontrar en esta situación. Ezequiel, antes de la pandemia, yo recuerdo y lo comenté aquí en el programa, soy ama de casa, soy mamá y yo manejo mi casa y yo hago las compras. Antes de la pandemia ya era punto que imposible comprar un kilo de carne. El precio estaba, yo me acuerdo que dije, no manches, esto cuesta una carne molida. Bueno, qué barbaridad. Y ahora, fíjate, estás hablando, Ezequiel, que a menos de tres meses, dos meses, están más caras las verduras que la carne. Sí, cosas de no entender. El mercado es muy complejo, ¿no? La verdad, uno no sabe para qué lado disparar en estos momentos. Pero sí hay que prestar mucha atención a los precios y ver qué es lo que conviene y de qué forma administrar la casa, ¿no? Y más en estos momentos en que los ingresos quizás están siendo mucho más escuetos que antes y más difíciles, ¿no? Entonces, como ama de casa a vos, como padre de familia a yo, todos tenemos que estar cuidando peso a peso en qué los gastamos y viendo a ver cómo pasamos este momento. Ahora, Ezequiel, para ver cómo podemos ayudarlos, porque la carne que ustedes tienen, me consta, es, para mi gusto, decir la mejor carne de México, me van a mentar la madre los de Chihuahua, ¿no? Porque, y además son mis paisanos y me van a decir, esta paisana norteña ya se puso del lado de aquellos y no de nosotros, pero es una carne extraordinaria, extraordinaria, muy buena carne, punto, alégale. ¿Cuántos kilos vendían antes de la pandemia? ¿Cuántos están vendiendo ahora aproximadamente? Híjole. Dos. Es que nuestro principal punto de venta eran hoteles y restaurantes, y hoy hoteles y restaurantes están en un cese de operación importante. Entonces, la caída en la venta de carne, y te puedo decir que estamos al 10% de lo que vendíamos antes. Entonces... Perdón, se me salió del alma. ¿Al 10% de lo que vendían antes? Sí. Uf. Sí, la verdad, sí, y ese es complejo, es difícil. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos...? Yo quiero ayudarte. Oye, si en mi casa se consume carne, pues quiero comprártela a ti, pues. Entonces, ¿qué sistema implementaron? Nosotros ya veníamos trabajando, uno ve venir la perspectiva de hace tiempo que todos dicen que nos vamos a ir todos para el e-commerce, ¿no? Para todo el compra virtual y por esa línea. Nosotros desde hace un tiempo desarrollamos una plataforma que se llama tal cual, lacarniceriavirtual.com, y ahí presentamos simplificación, llamémoslo así, simplificación de comida para la gente en la casa, ¿no? Quienes quieran contar con buena calidad de producto, lo vas a encontrar en la camisería virtual porque lo que estamos haciendo es seleccionamos el mejor producto y lo ponemos ahí. Tenemos desde carne, cordero, pescado, pulpos, vinos. Es un e-commerce en el cual vos podés organizar todos tus días de comida ahí. Ah, eso está bueno. Es lacarniceriavirtual.com. Virtual.com, exactamente. Y... Hay entre... Somos expertos en cortes de carne, tienda en Ciudad de México y en Querétaro. También somos mayoristas, ¿es correcto? Es correcto. Tenemos la certificación US Beef. Aquí te voy a poner mi contacto, Fernanda, arroba hotmail de una vez, hotmail.com. Estamos, la US Meat, obviamente nos respalda y nos apoya en este trabajo que estamos haciendo de selección de productos. Y, obviamente, lo que quisimos hacer es, los grandes restaurantes y los grandes hoteles que tienen gente buscando constantemente los mejores productos acá en la ciudad, nos contactan. Entonces, nosotros trabajamos mucho con ellos. Y lo que quisimos hacer es que el consumidor final tenga en su alcance llegar a esta línea de productos. Fíjate, tienen un teléfono 55-68-185-887. 55-68, aquí dice. Sí. 1-8-5-8-8-7. Y luego tienen contacto, arroba lacarniceriavirtual.com. Ezequiel Hansen, ¿no tienen un WhatsApp para que a lo mejor...? Ahí, en ese mismo número de teléfono, en el 55-68-185-887, para que lo registren. Y entonces, si lo registran, pues ahí pueden pedirlo por WhatsApp. Exactamente. Ahí nosotros los ayudamos totalmente. Y, Fer, gracias por todo esto. También lo que quisimos hacer es, obviamente, apoyar esta iniciativa y estar acá contigo. Entonces, con el código, metiéndose en lacarniceriavirtual.com y poniendo ¿Qué tal, Fernanda? Todo con mayúsculas. A las primeras 20 personas que hablen les vamos a hacer un 10% de descuento de entrega. ¡Buenito! ¡Ay, sí! Entonces, lacarniceriavirtual.com, diagonal, ¿qué tal, Fernanda? Todo en mayúsculas. Cuando entres a la plataforma de e-commerce de la carniceriavirtual, haces tu compra y te van a pedir un código de descuento y ahí ponen ¿Qué tal, Fernanda? Todo en mayúsculas. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, que necesiten saber, al número de teléfono este que acabas de dar por WhatsApp. Nosotros los ayudamos y los guiamos en todo el proceso de compra que necesiten. Gracias, Eze. Vamos, Ezequiel Jansé, director de la carnicería virtual.